La actual temporada de la Fórmula 1 ha sido una de las más duras y complicadas en los últimos años por la batalla entre Mercedes y Red Bull, por el campeonato de constructores y a su vez la de Max Verstappen contra Hamilton por conseguir el de pilotos Esta situación ha llevado a ambos equipos totalmente al límite sobre exigiendo a los pilotos y a sus monoplazas ya que la contienda es muy difícil Por esta razón es que hemos visto a las escuderías adaptar estrategias diferentes La más notada han sido los cambios de motores ya que sabemos que ambos pilotos de cada equipo utilizan actualmente la cuarta unidad de poder la cual está fuera del reglamento y para poder montarla tuvieron que recibir una penalización en la parrilla de salida arrancando desde el final en el gran premio que decidieron hacerlo Ambos equipos han hecho los cambios de manera escalonada con sus pilotos pero repito, han exigido bastante a los monoplazas a tal grado que en la carrera pasada Hamilton tuvo que reemplazar la unidad de combustible y recibir una penalización de 10 lugares Entonces, la situación actual es que podrían utilizar un quinto motor en algún momento debido a la mínima diferencia que existe sobre estos equipos y los pilotos por conseguir el tan deseado campeonato Kristen Horner, director de Red Bull, afirmó que les está haciendo muy difícil competir contra el excelente ritmo que están demostrando los de flechas plateadas con todo y las mejoras en los paquetes aerodinámicos por esta razón tienen que analizar cada escenario y todos los datos de los grandes premios que restan ya que son solo 6 Actualmente, todavía están considerando si utilizar el quinto motor y analizando donde será prudente montarlo ya que en el circuito de Austin, Mercedes será muy fuerte pero después vienen circuitos como el de México y Brasil donde la altura sobre el nivel del mar les beneficiará a los Red Bulls Por otro lado, a pesar de que Mercedes está imponiendo en los circuitos parecen no tener todavía un motor totalmente confiable y eficiente ya que en el caso de Valtteri Bottas recordemos que utilizaron un cuarto pero no tuvo el performance deseado así que volvieron al tercero y los cambios que tuvo el de Hamilton por esta razón es que está en consideración utilizar un quinto motor aquí la cuestión es quienes tomarán el riesgo recordemos que la penalización es muy arriesgada pero poniendo la situación en la balanza ¿qué es más arriesgado? quedar fuera de la carrera y sin puntos o arrancar desde el final aspirando a llegar al top 5 y aún así sumar puntos importantes que marquen diferencia en el campeonato pienso que ambos continuarán con la actual unidad de poder en el recorrido por el continente americano y esta decisión la podamos ver entre las últimas tres carreras las cuales ya sabemos son en las que se definirán los campeones de esta temporada 2021 en mi opinión es una decisión bastante difícil de tomar tienen mucho por qué buscar ganar y a su vez mucho que perder si la estrategia no sale como esperan aquí la situación es que ambos equipos están en la misma incógnita por lo que todo es parejo ¿cualquiera puede arriesgar y vencer o perder? sin duda se viene un desenlace muy esperado y quedará mucho espectáculo ya que serán las fechas más competitivas de todo el año esperemos ver las estrategias inteligentes por parte de los equipos y que los ingenieros puedan buscar paquetes para aumentar la aerodinámica recordemos que Red Bull permaneció en Estambul para realizar grabaciones y a su vez trabajar en el coche de Alexander Albon para realizar pruebas y tratar de mejorar su performance para las carreras siguientes todo cada vez es más emocionante pero la cuestión aquí es quienes llevarán a cabo la mejor estrategia por favor déjame en los comentarios tu punto de vista te quiero invitar a ser parte de la escudería de Darius Motors F1 síguenos en redes sociales que están en la descripción del video y súmate al canal suscribiéndote y activando la campanita al igual que dejando tu like y compartiendo este video con un amigo por parte de todo el equipo te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros hasta la próxima ¡Gracias!